Dos figuras de este gobierno repiten sin aspavientos un comportamiento que deja mucho que desear, pero sobre todo que desconoce las obligaciones de cualquier funcionario público en calidad de ministros en lo que tiene que ver con el respeto a las instituciones a las que deben rendir cuentas. No lo hacen ante el Congreso, tampoco ante la Procuraduría, para citar solo dos ejemplos, y mucho menos frente a la ciudadanía. Me refiero concretamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha burlado la moción de censura a la que estaba citado esta semana, y al ex canciller Álvaro Leiva en su cita en la Procuraduría. De su boca sale más que burlas a los veedores naturales para no llamar los jueces, lenguas llenas de ira contra quienes se atreven a cuestionar sus caprichos o venganzas cuando no actuaciones que bien deberían ser investigadas por prevaricato. Esta semana el ministro Jaramillo dijo que el acta con la que fue citado a la moción de censura tenía problemas constitucionales, porque no cumplía el número obligatorio para ser citado. De acuerdo. Pero además dijo que el tema de los maestros no le correspondía a sus funciones. Escúchenlo. Y entonces yo mostré muy claramente que las funciones propias del ministerio no cubren a las Fuerzas Armadas porque son regímenes especiales y no cubre tampoco a los maestros porque tiene un régimen especial. A raíz de eso yo no tengo ningún tipo de obligación porque dentro de materia de la seguridad social en salud no están cobijados porque son regímenes especiales y no me corresponde a mí ni controlarlos ni dirigirlos ni nada. Lo que pasa, ministro, es que a usted los manuales y la constitución solo le sirven a conveniencia. Si los maestros no son de su resorte, ¿cómo explica una y otra vez la orden que dio a la Fiduprevisora y cuando dijo que el ahora fallido modelo era el ejemplo de salud no solamente para los maestros sino para todo Colombia? Escúchese. Porque queremos que sea el ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la república no solamente para los maestros sino para toda Colombia. Aspiramos a que se convierta y estamos seguros que con la calidad de maestras y maestros que tenemos y con todas sus familias y con todo el trabajo de la Fiduprevisora y de los ministerios podamos verdaderamente mostrarle a Colombia que sí se puede hacer y poder tener salud a través de un sistema como este en donde sean directamente los usuarios, los maestros y las maestras los que pueden mostrarle ese modelo a toda Colombia. Ese mismo día el excanciller Álvaro Leiva dijo que su decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes buscaba defender los derechos de los usuarios ante una empresa que ganaba todas las licitaciones como por arte de la perfección. Ya le había dicho usted al país que lo notificaran en la tumba cuando saliera el fallo en el que tendríamos que pagar una millonaria demanda por sus decisiones y ya había acogido usted a gritos a una funcionaria, ya lo habían sacado de su cargo precisamente porque se salta la ley a su acomodo y va y repite una y otra vez el mismo argumento ante la Procuraduría cuando usted fue quien violó el principio de la buena fe, violó la regla de que los pliegos de condiciones son ley para las partes, violó el principio de confianza legítima, violó el deber de escogencia objetiva y la prohibición que tienen los funcionarios públicos de venirse contra sus propios actos. Soberbia y menosprecio por los ciudadanos y abuso de sus funciones cuando menos es lo que estamos viendo.